Hablamos otra vez de Cuca García Avinuesa porque volvió a defender el intermedio en el programa Dando Caña de Intereconomía. En este caso a cuento de lo indignados que estaban por el tratamiento que en este programa hicimos de la campaña para recaudar fondos de esa cadena. Nuestra iniciativa fue mandar a Gonzo a la calle con una hucha para ayudarles. Vamos a recordarle. ¿Usted colaboraría económicamente con Intereconomía? No. Si cree que la libertad no tiene precio, tiene que apoyarlos. ¿Cuánto ha echado? He echado dos euros y otro tres, que son 500 pelas antiguas. 20.000 euros de los antiguos. Madre mía, 50 centímacos que acabas de echar. Bien, pues veamos ahora lo mal que se tomaron este reportaje en Intereconomía y cómo sacó la cara por nosotros y en especial por ti, Wyoming. Cuca García Avinuesa. Aquí hace unos meses se decidió abrir un club de socios con los espectadores y los seguidores de la cadena y de los distintos medios del grupo. Bien, ¿cuál fue la reacción de nuestros enemigos íntimos que diría el trasgo? Bien, la reacción fue montar un programa de cachondeo por parte del Gran Wyoming. Hacer mofa y befa. ¿Cuál fue su reacción, Cuca? ¿Fue una reacción de buenos compañeros? Pues no. Una reacción canalla. Canalla más no poder. Es una reacción de un medio que es libre para decir lo que quieran. Cachondeo, cachondeo, padre. Como somos libres nosotros para decir las cosas por nuestra ideología mejor que los demás. Sí, 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 es cierto. Yo creo que si a ellos les parecía mal, que esto como mucha gente, no solamente el Gran Wyoming, al cual yo le tengo respeto porque creo que es mucho mejor de lo que muchos pueden opinar. Todos molestamos a mucha gente, pero esa gente a mí no me gustaría que viniera por mí con un rifle. Pues no vayamos a por un rifle a los que piensan diferente a nosotros. ¡Bravo, Cuca! ¡Bravo! Tú y yo tenemos mucho en común. Los dos defendemos causas perdidas. Yo a Zapatero, tú al Gran Wyoming.